la segunda parte de la ciudad de Guadalajara ¿Vale? ¿La que te va a hacer algo o lo pida? No, si las mías están ancadas por eso es realmente rico ¿Han subido? ¿Habrán dicho ahí y acuado? ¿No? ¿Habrán comprobado primero ancadas? Hombre, claro No, también ha sido seguro porque no está bajo ¿Has seguido por ahí? y esta no puede atrobar